Hoy iniciamos una nueva aventura y es que decidimos abrir una serie de vídeos en el canal donde estaremos visitando lugares icónicos de nuestro hermoso archipiélago. Y no, no están equivocados, nuestro viaje inicia en Varadero. Si quieres pasar un día de playa, sol y arena fina, Varadero es el sitio ideal. Pero hoy olvídate de los hoteles y de la vida turística, pues te invitamos a conocer este hermoso sitio desde otro ángulo, desde una perspectiva más relajada y natural, un tanto como diríamos en Cuba, a pie. Comenzamos por sus calles. Estamos justo enfrente del anfiteatro de Varadero. En este sitio importantísimo se han presentado artistas de talla internacional, tales como Álvaro Torres, Chino y Nacho, otros artistas nacionales como Gente de Zona, Gueldo Mendoza, Buena Fe, etc. Justo enfrente encontramos el complejo hotelero más económico de Varadero, conformado por los hoteles Cahuama y Tortuga. Continúan con nosotros. Este es el puente que divide Santa Marta de Varadero. Sin dudas, la vista desde aquí es absolutamente maravillosa. Podemos observar una excelente combinación entre la naturaleza y la obra humana, que hacen de este sitio un verdadero sueño. Estamos en la calle 13, enfrente del hotel Acuazul, perteneciente a la cadena hotelera Isla Azul. Y bueno, decidimos entrar a una tienda donde encontramos muy buenas ofertas para los regalos por el Día de las Madres, aunque eso lo mostramos en videos anteriores. Algo muy curioso de Varadero es que en cada esquina encuentras un mapa donde te guían hasta el sitio al que quisieras llegar. Como pueden observar, las calles de Varadero son bastante coloridas y poco transitadas, lo que resulta un atractivo para el descanso de los turistas. Estamos justo enfrente del Hotel Barlovento, uno de los más antiguos de Varadero. Enfrente del hotel encontramos el restaurante especializado en comida italiana Castel Novo. En este momento estamos pasando por enfrente de la Casa de la Cerveza, un sitio muy concurrido por los habitantes de esta ciudad y los turistas. Acá están las famosas guaguas de dos pisos, las que nos permiten apreciar las mejores vistas de Varadero. Estamos enfrente de este rancho súper famoso donde podemos ver música en vivo, que esto es muy común encontrarlo por acá. Estamos enfrente del restaurante chino Lai Lai. Según dicen, este es el restaurante más caro de Varadero por sus extravagantes platillos y extravagantes precios además. Acá está este tipo de autos muy comunes de encontrar. Estamos llegando a la playa sin dudas. La vista es hermosísima. Pueden apreciar ese azul intenso, esa agua tan clara, esa arena tan blanca, tan fina. De verdad que es un paraíso tropical. Este sitio es súper emblemático en el mundo entero. Pueden preguntar dónde queda Varadero, qué opinan de Varadero. Y la mayoría de las críticas van a ser muy acertadas, muy buenas, positivas. Porque realmente este sitio es paradisíaco. Ya estamos aquí en la playa, sentados en la arena, disfrutando de la vista, del sol, del aire, con mucha hambre. Estamos ahora a comer. Así que ya saben. Realmente esto es un sueño. Yo he venido muchas veces porque vivo cerca de acá. Pero hoy por primera vez puedo decir que me siento como, no sé. Motivado a meterse en el agua. Está súper, súper increíble. Bueno, esto lo trajimos desde casa porque dijimos vamos a ahorrar un poco, vamos a economizar. No, pero en serio, también tenemos como ganas de comer pollo frito, chicharrita. Pues también jugo de mango. Y pues aquí está el jama, 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 jama. Sí, ahora voy para allá. Venga, sin duda el sitio es... Lamentablemente el viento interrumpió nuestra grabación, pero les estaba diciendo que el agua se sentía súper tibia, estaba genial. No estaba fría como en otras ocasiones. Y realmente el clima ayuda muchísimo. Así que no dejen de venir a Varadero porque se la van a pasar increíble. ¿Ya aprendiste a nadar? Hasta que no hay tanto prender a nadar, como se la van a pasar, tanto el agua se me ha puesto muchísimo difícil de encontrar. Mía de poco. Como pueden observar, hay muy poco oleaje, lo cual nos facilita poder tomar muy buenas tomas. Por allá podemos ver a las personas disfrutando de las bicicletas acuáticas y de los botes. Sin dudas, es un sitio espectacular para pasar un día agradable en familia y entre amigos. 6 de la tarde y hemos disfrutado bastante del agua, del sol, de la playa, ya que todo está espectacular. Y bueno, nada, seguimos en Varadero. Estamos un poco exhaustos porque realmente esto es muy caos, ¿no? Vamos a estar acá y pues, pero ya les mostraremos más adelante porque esta es la primera parte de varias sesiones que haremos acá en Varadero. Y bueno, ya estamos en casa, luego de un día bien productivo y agotador en Varadero. Esperamos que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dar su mejor me gusta, suscribirse al canal y compartirlo en los grupos de Facebook y de WhatsApp. Hasta la próxima. Chao.